Se encuentran hoteles de Monclova en Bache. Por motivos de meses sin periodo vacacional, además de la finalización de la Cuesta de Enero y añadiendo la falta económica en la región centro, los hoteleros se encuentran sobreviviendo, tratando de mantener los empleos existentes y así no cerrar sus puertas. Armando de la Garza, comisionado de turismo en la región centro, señaló que actualmente la ocupación hotelera se encuentra en un 50%, teniendo estabilidad variable, marcando que puede irse a la baja. De la misma manera resaltó que los hoteleros se encuentran tratando de mantener puertas abiertas y así no tener que despedir al personal por la baja afluencia de visitantes durante este primer bimestre. Aseveró que esperan y en la última semana de marzo que se registrara la Semana Santa, aumente por lo menos a un 70% la ocupación hotelera. Hoy estamos pasando por un bache bastante fuerte, traemos la mitad del porcentaje de ocupación en relación a otras ciudades del estado. Hay confianza en la propia administración, los anuncios que hace Manolo Jiménez hoy en tratar de reactivar, la economía es buena. Recordemos que el mejor termómetro para ser comandos en la ciudad es la hotelería, ¿no? Porque ahí ves la gente que viene a comercializar, a comprar, a vender, entonces ahí te das cuenta de la economía, pero hay confianza. Mira, lo principal y lo más importante es que estamos en un estado muy seguro y eso genera confianza, genera economía y el hecho de que tengamos un bache no significa que no vamos a salir de él. Hay confianza en la invitación de Manolo Jiménez definitivamente y creo que vienen puertas buenas para Monclova, pero hay que cerrar filas definitivamente, cada quien pone su vellito de arena, ¿no? Con información e imagen, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.TV, José Cortés.